El Llamador Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos al Llamador. Por primera vez, la borriquita, el primero de los cortejos de la hermandad del amor, podrá sacar más de mil nazarenos. Es la previsión que hace la cofradía del Domingo de Ramos a un mes de la Semana Santa, que puede ser la de más nazarenos de la historia si se cumplen las previsiones. Ya comienzan las convocatorias para sacar las papeletas de sitios presenciales y a finales de la semana que viene podremos tener una mayor aproximación a las magnitudes de los cortejos. Una estampa que veremos también este año el Domingo de Ramos. Javier Blanco, buenas noches. Buenas noches. La Virgen del Socorro saldrá definitivamente con un manto liso de color burdeo, ya que el de salida se está restaurando. Se especuló con la posibilidad de un préstamo macareno, pero al final la hermandad quiere rememorar aquella estampa del palio previa a la confección del manto. La imagen llevará la salla de la Marquesa de Cavalcanti, única en Sevilla. Vamos a pasarnos esta noche por la exposición de estrenos del Mercantil. Manolo Luna está en la calle Sierpe. Buenas noches, Manolo. Muy buenas noches, amigos del Llamador, desde la calle Sierpe, desde la sede del Círculo Mercantil. Aquí se encuentra la exposición de estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla 2022. Estamos contemplando el manto de la soledad de San Buenaventura, la recién recuperada túnica bordada del señor de las tres caídas de la Esperanza de Triana y la túnica del señor del soberano poder de San Gonzalo. Unos tesoros que vamos a poder recorrer junto a otros con los de dos de los tres comisarios de la muestra en esta noche de Cuarema Sevillana, en unos minutos, aquí en El Llamador. Tiene arreglo la Semana Santa. Hoy vamos a poner en marcha una experiencia. Con la nómina por delante, sentamos en la mesa del Llamador a dos expertos en la geografía y en la ingeniería de las cofradías, José María Lobo y José María Cuadro. Si tuvieran las manos libres, ¿cómo organizarían los días? ¿Cómo harían ese reseteo de la Semana Santa? ¿Se podría pasar una cofradía del martes al jueves santo y de la madrugada al viernes? Entonces, esto habría que hacerlo con un pescado por delante, pero vamos a poder tener pescado frito para lo que queda de Cuarema. Juanmi Vega, buenas noches. Buenas noches, Fran. Pues va a estar complicado, porque la huelga de los pescadores y la del transporte está dejando sin género muchos mercados centrales. Esta noche nos acercamos a freidurías que suministran a las hermandades a ver si están preocupadas. Asador Montequinto, orgullosos de nuestro pasado, ilusionados con nuestro futuro, te ofrece El Ciriazo del Llamador. Hoy lo trae el artista Jonathan Sánchez Aguilera. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Fran, y buenas noches a todos. Mi saumerio va a ir para la hermandad del museo por la exposición conmemorativa del 250 aniversario de la Virgen de las Aguas que han montado en Cajasol, y que es más que merecida al autor de esta dolorosa, Cristóbal Ramos, un imaginero del que no se había realizado una exposición individual hasta ahora, y que pone en valor la obra de uno de los artistas sevillanos más destacados del siglo XVIII. Y Mi Ciriazo va para los grupos espontáneos que vemos últimamente en traslados, en procesiones extraordinarias y hasta en los recorridos de algunas cofradías, casi siempre chavales, y que parece que no saben a dónde van, ya que se ponen delante de las imágenes a gritar con cierta histeria, vivas y guapas, como pudo verse en el traslado de la estrella, y en donde a plena voz, como si de una procesión de gloria de la provincia se tratase, se suelen desgañitar con cierto afán de protagonismo, así que para esto va Mi Ciriazo. Ibéricos Benito les ofrece la marcha invitada. Ibéricos Benito, un placer que debes experimentar. Y esta noche en El Llamador, en los estrenos de la banda municipal, vamos a escuchar por primera vez la marcha Gran Poder, compuesta por Manuel Marbizón e inspirada en la devoción de su capataz Manolo Villanueva. Es una marcha fúnebre que también va a tener un estreno europeo muy simbólico. El 25 de este mes se estrenará en la ciudad polaca de Olstin, cerca de la frontera rusa. Francisco Javier Gutiérrez va a dirigir, y me van a permitir el polaco, que tengo la orquiestra Sinfonizka Filarmoni Warsminosko Manuskaj. Y va a tocar esta marcha dedicada al Señor para pedir que cese la guerra. Manuel Barbizón ha compuesto este gran poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gran Poder de Manuel Marbizón, una marcha que se va a interpretar, recuerden, cerca de Rusia, cerca de la frontera entre Rusia y Polonia, el próximo día 25, cuando Francisco Javier Gutiérrez dirija a esta orquesta de la ciudad polaca de Olstin. Hoy la estamos estrenando en El Llamador, 16 de marzo, cuando falta solo un mes para el Sábado Santo. Poco a poco, ¿eh?, siempre de frente con él. Empiezo a fijar el pateero derecho. El crujido de la madera acompañando los sonidos de la banda de Alcalá, Villanueva adentro. El crujido de la madera acompañando los sonidos de la madera acompañando los sonidos de la madera acompañando el pateero. Fran López de Paz en El Llamador Ibéricos Benito, nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia, técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito, armonía de sabores. Un placer que debes experimentar. ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com Tu ferretería especializada. Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico. Para tu espacio y el de todos. Concesur y Ferbial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Chano, no veas qué miedo cada vez que me llega la factura de la luz. Tequilla. Con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Anda, apunta 955-31-8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Monte Quinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve e infórmese en asadormontequinto.com Asador Monte Quinto. Orgullosos de nuestro pasado. Ilusionados con nuestro futuro. Me llamo Andrés y soy de la hermandad de los Servitas de Lebrija. Hola, me llamo Manuel y soy de la hermandad de Confalón de Sija. Me llamo Manoli y soy de la hermandad del Castillo de Lebrija. Hola, me llamo Carlos y soy de la Buena Muerte de Morón de la Frontera. Somos del llamador. Somos de Canal Surrame. Herrajes de Andalucía, ferretería especializada en herrajes para muebles, construcción y decoración. Con más de 25 años de experiencia les ofrece la noticia del día. Una noticia que se confirmará la semana que viene, pero en la hermandad del amor ya tienen claro que este año el cortejo de la borriquita, Juanmi, va a ser, al que tú perteneciste, el más extenso de la historia. Pues sí, Fran, porque la borriquita prevé sacar este año por primera vez un cortejo de mil nazarenos. La previsión que tiene la hermandad del amor es que se supere esta cifra. Aunque algunos años ha aparecido en los programas de mano que los niños de la borriquita eran más de mil, fuentes de la hermandad han indicado que hasta este año no se superará esa barrera. Estas son previsiones de la hermandad que se confirmarán a partir del próximo lunes, día 21, que es cuando comienza el reparto de las papeletas de sitio. Una hermandad que el próximo domingo de Ramos va a presentar una estampa retrospectiva. De la Virgen va a sacar un manto burdeos liso, porque el suyo se está restaurando en los talleres de Solano de Morón. La mítica salla de Cavalcanti, una salla que no existe en la Semana Santa de Sevilla. Donación de una marquesa, de la marquesa de Cavalcanti y la toca que tiene la hermandad. Domingo de Ramos es el día en el que sale el amor y hay un pequeño retoque en un itinerario, ¿no, Javier? Sí, además ha generado cierto desagrado. Jesús de Espojado dará un rodeo por la Plaza del Triunfo en lugar de coger por la calle Fraiceferino para llegar al postigo como venía haciendo. El desagrado es de la hermandad de la paz, que cuando sale de la catedral tira por ese mismo camino, por la muralla del Alcázar, para sacar Nazareno de la catedral. Ahora se formará un nuevo trenecito. Ya hay otro, ¿no? Hay varios, de hecho, en el Domingo de Ramos, así que esta jornada va a aparecer en la Renfe. Claro que sí. Con dos trenes, ¿no? Uno más grande y otro más pequeño. Ahora mismo debe terminar ya el cabildo que ha sido convocado por la hermandad del Divino Perdón de Parque Alcosa. Van a aprobar el nuevo proyecto de Palio, obra de José Antonio Gande de León. ¿Y nos vamos a encontrar romanos o armados en las 3.000 viviendas este año? Eso es, el Paso de Misterio de la Agrupación Parroquial Bendición y Esperanza del Polígono Sur irá antecedido este año como novedad por 18 guardias romanos procedentes de Castilleja de la Cuesta. Son, en concreto, los armados del gran poder de la calle Real. Los centuriones del Paso irán, además, ataviados como ellos, ya que van a obsequiar a la agrupación con uniformes como los suyos. Saldrán con cirios 250 hermanos entre niños y adultos. La mitad de esos cirios van a ser donados por la hermandad de San Isidoro. Los cuatro ciriales y los dos incensarios de los acólitos serán prestados por la cercana hermandad de Santa Genoveva. Este año estrenan la Parihuela del Paso, que han llevado a cabo los hermanos caballeros, los faldones en terciopelo burdeo, que han sido confeccionados en el taller de costura de la agrupación, y llevarán los respiraderos del antiguo Paso del Beso de Juda, a los que se les ha dado un baño de plata para ir acorde al resto del Paso. También debuta como capataz de este Paso Manuel Ordán, capataz, entre otros pasos, del Cristo de la Sangre de San Benito, y el itinerario variará respecto al último año que salió. Irá por primera vez a la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva por su 50 aniversario. El cortejo saldrá a las cinco y media y se recogerá a las doce y media. Los armados en las tres mil viviendas, con esta agrupación de bendición y esperanza, las diez y trece minutos. El día veinticinco de este mes se va a estrenar en los cines la película Los Negros, que narra la historia de la hermandad de los negritos. Finales del siglo XV. Sevilla no solo es la mayor metrópolis de España, además es uno de los mercados de esclavos más importantes de Europa Occidental. La ciudad recibe a los esclavos para que sean vendidos. Lo que están escuchando ahora mismo es el tráiler de esta ficción con formato documental que cuenta la historia de una hermandad que se fundó para dar cobertura a los negros que había en Sevilla. Se podrá ver cómo era la vida de la cofradía cuando la ciudad era una gran metrópolis y el mercado de esclavos estaba en su apogeo. Hablamos con Felipe Guerra, que es el alcalde de la hermandad. La historia de la hermandad está llena de curiosidades, de la situación de los esclavos en Sevilla, de la situación de la mujer, la situación de la mujer negra y esclava de Sevilla en la época, y entonces todo eso se va a ver en la película. Y ya digo, es importante para saber qué somos conocer nuestra historia y esta película nos la enseña y nos la pone en valor. Lo que vamos a poder ver también es cómo era Sevilla en el siglo XVI. Antonio Palacio es el director. Sevilla no solo era la ciudad que conocemos hoy en día, sino que era la metrópolis y uno de los mayores mercados de esclavos de toda Europa, porque eso nos habla de una España imperial y de una España importante en el mundo. La película se ha financiado mediante crowdfunding y quiere salir ahora a los mercados internacionales. El productor es Joaquín Asensio. Nuestra idea es distribuirla fuera de España y para eso vamos a contar con una gente de ventas que no la venda fuera y es probable que se estrene en alguna sala de otros países y luego obviamente en plataformas. Pero nuestra mayor preocupación hoy es qué va a pasar con los pescados fritos de las hermandades, porque la huelga de transporte, el amarre de la flota a partir del próximo lunes, del día 21, las hermandades nos van a poner sushi, ¿no? O van a llamar a la telepisa. Imagina pidiendo turun y qué va. Bueno, la crema de torrija, eso hay que pedirlo. Eso hay que pedirlo. Porque solo queda unos días para que las cofradías vuelvan a salir a la calle. Mientras que esta eterna espera llega a su fin, os proponemos la crema de torrija de los amigos de Destilería Andalusí, su licor característico para esta época del año con el que pretenden que estos recuerdos y tradiciones de la tierra sigan formando parte de nuestra esencia. Le aconsejamos a los cabildos de las hermandades que pueden encontrar esta crema andalusí de torrija en su tienda online andalusydestilerías.com barra tienda, centros Carrefour y supermercados más. Con la crema de torrija, los cabildos salen mejor. Bueno, bueno, a ver, a ver. ¿Y qué pasa con el pescado, Javi? Pues nada, parece que los motivos que tú has apuntado podrían peligrar en breve, ¿no? Ya estamos viendo escasez de algunas mercancías. De adobo, ¿no? De adobo, por ejemplo. Bueno, también en las pescaderías de los mercados. Y hemos estado en la friduría Reina Victoria y esto es lo que nos ha contado su propietario, Manuel. Bueno, quería preguntar, ahora con la huelga de transporte y que estáis notando que haya desabastecimiento de pescado, ¿todavía no? ¿Tenéis temor ante eso? Sí, lo tenemos. Tenemos que hay mercancía que viene de Galicia, que viene de Vigo, y con la huelga de transporte está en el camino. No ha llegado todavía aquí a Sevilla. De momento, entonces, no habéis notado nada, pero tenéis que pueda pasar, ¿no? No, no, se está notando ya, ¿eh? Se está notando porque el cazón, por ejemplo, que viene de Vigo, pues no ha llegado todavía. Y estamos ahí, tenemos una cámara grandecita, pero ya tenemos un escasez de mercancía con el transporte. Ya le imagino además que es la temporada alta en la que las hermandades, los cofrades, vienen mucho a... Ahora es la temporada nuestra alta. Y claro, si aceite por un lado te falta, porque tú sabes cómo está el aceite, si la harina por otro, si el transporte ahora también nos perjudica. En fin, que estamos cogidos por muchos sitios. Bueno, ¿y cómo tenéis previsto encarar todo esto? Si se alarga. Hombre, se va... Pensamos que de aquí a una semana que se solucione el transporte, como mucho. Y entonces ya volvemos a normal. Aceite, hemos tenido que comprar mucho, porque tú sabes que el aceite ahora, el problema que hay con el aceite, que nosotros frímos con oliva y girasol. Y hemos comprado un poco de uno y poco de otro. Vamos comprando porque está limitando los supermercados y los más y todo eso. Él no puede pedirle 10 cajas como pedíamos antes, que no te dan las 10 cajas. Una botella en un lado, otra botella en otro y así, de 5 litros. Tenemos aceite ahora mismo para dos meses, por lo menos ahí, almacenado. Pero bueno. Ya por último, ¿subiréis entonces los precios estos días si vemos que va escaseando cada vez más? Hombre, si nosotros los precios, si la aplicación nunca está más cara, a la fuerza nos vemos forzados a subirla. No la subimos como nos están subiendo a nosotros, porque no se puede. Pero en fin, algo sí la hemos subido, porque nos está costando todo más caro. Esto sí que puede ser un drama, que nos dejen sin pescado frito, y cada vez hay menos freiduría. Es como el lince ibérico, que está en peligro de extinción, la freiduría. Yo cuando he visto el pescado me entró un hambre, fui a escucharlo. Nuestros oyentes te dan ahora mismo al pescaero. Dios mío. Bueno, seguimos, las 10 y 18. El llamador. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo. Dile chao, dile, chao, dile, chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa punto es. Llega la primavera a Ópticas Uniobsa. A partir del 15 de marzo, lentes Indo y Samir con un 60% de descuento. Monturas y gafas de sol con un 40% de descuento. Lentillas con un 15% de descuento. Consulta condiciones. Visítanos en nuestras tiendas de Sevilla y Huelva y en nuestra página web uniobsa.com. Vive la cuaresma y la Semana Santa con una crema de torrija que te evocará momentos de añoranza y devoción. Disfruta de la crema andalusí de torrija y fúndete con su aroma a leche, canela, miel, limón y azar. Descubre nuestra crema de torrija en andalusídestilerías.com barra tienda. Centros Carrefour y supermercados más. Destilerías Andalusí. El sabor de la tradición. Soy Carmen y soy de la Borriquita de la Semana. Hola, soy Francisco Javier y soy de la Hermandad de la Veracruz de Mairena de la Alcor. Hola, somos la familia Morato Mesta. Y somos de la Veracruz de Largada. Y de Alcalá de Río. Crucero por los cuatro costados. Somos del llamador. Somos de Canal Surradio. Conectados con Manolo Luna, vamos a ver los estrenos del Mercantil. Manolo, adelante. Buenas noches de nuevo desde el patio de la sede de la calle Sierpes del Círculo Mercantil. Aquí estamos con dos de los tres comisarios de la exposición de estrenos y restauraciones que ya es un auténtico clásico en el corazón de la ciudad. Muy buenas noches, José Roda Peña, profesor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Rafael Jiménez San Pedro. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos este recorrido en el patio de la sede del Círculo Mercantil con tres grandes piezas bordadas que se estrenan prácticamente la Semana Santa de 2022. Exactamente, lo primero que se encuentra el visitante es con este gran tríptico de bordados que corresponden a la sección de estrenos, ¿no? Y que son una muestra muy representativa del altísimo nivel que en el campo del diseño y también de la ejecución del bordado se ha llegado en estos años ya, ¿no? Hay recuperaciones de diseños históricos y hay también diseños de nuevas facturas, ¿no? En este caso para el manto de la Virgen de la Soledad de San Buenaventura, el caso también de la túnica bordada sobre terciopelo azul para el señor soberano poderante Caifa de San Gonzalo y esa recuperación a la que antes me refería de un diseño decimonónico que ha realizado sobre testimonios gráficos Javi Sánchez de los Reyes para el señor de las tres caídas de Triana. Antes, profesor, comentábamos fuera de micrófono cómo paulatinamente se han ido recuperando piezas bordadas para la túnica del señor que, bueno, que hace 20, 30 años, digamos que nadie ha dado un duro por ella. Efectivamente, ha sido una recuperación no, digamos, de un golpe sino producida de una manera paulatina y a manera que los cofrades han ido sensibilizando también sabiendo que se trata de una aportación patrimonial tan importante y que no, digamos, responde al capricho de nadie sino que son imágenes fundamentalmente de nazarenos cautivos que a lo largo de su historia han lucido tradicionalmente prendas bordadas. El hecho de que ahora las vuelvan a lucir no es sino una recuperación histórica que, como además desde el punto de vista estético, casan también con la propia imaginería, pues han captado de inmediato el éxito y la simpatía de los cofrades. Vamos a seguir avanzando a lo largo de la sala y ahora en esta primera encontramos varias piezas de orfebrería. ¿Qué podemos ver, Rafael? Bueno, en esta parte de vitrinas se dedica fundamentalmente a piezas de pequeño formato, están más protegidas ante la presencia de tanto público. Hay cuatro juegos de potencia, por ejemplo. Hay un juego de incensario, tenemos puñal, broche, rosa, tenemos la corona de espinas, del cristal de coronación de espinas del valle. Destacan sobre todo las bambaninas laterales de la milagrosa y de la virgen del sol. Sí, obviamente en el apartado de estrenos el protagonismo está para las hermandades más modernas, que todavía no tienen completado su patrimonio, como es el caso de estas dos citadas, que ambas estrenan, van a venir a las etarales, que completan el conjunto de bordados externos de los dos pasos. Y son los que más llaman la atención, junto con tres faldones que demandan de ya sí más consolidadas, pero que han querido mejorar su patrimonio con faldones bordados que antes carecían de ellos. Pues en unos minutos seguiremos recorriendo aquí, en el círculo mercantil de la calle Sierpe, la exposición de estrenos y restauraciones de la Semana Santa de 2022. El Llamador Matacandela, tu taberna cofrade, donde disfrutar entre tapas y vinos de la cultura y tradición de Sevilla, todo ello de la mano de la pasión y devoción del sevillano. En Matacandela, la Semana Santa se vive todo el año. Calle Gamazo 16-18, en el corazón de Sevilla. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capillotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Vive la cuaresma y la Semana Santa con una crema de torrija que te evocará momentos de añoranza y devoción. Disfruta de la crema andalusí de torrija y fúndete con su aroma a leche, canela, miel, limón y azar. Descubre nuestra crema de torrija en andalusydestilerias.com barra tienda. Centros Carrefour y supermercados más. Destilerías Andalusí, el sabor de la tradición. Soy Miguel y soy del Museo. Soy Ricardo y soy de la Trinidad. Soy Jesús y soy de la Macarena. Hola, soy Juan, soy de la Trinidad y del dulce nombre. Soy Emilio, soy de la esperanza de Triana. Hola, soy Ventura y soy de la hermandad de la Iniesta. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Rabia. Hogar Solar les ofrece la entrevista. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. ¿Por qué? Según comisario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Padre, no, no, no. Padre, no, 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 no. No, 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 no. Esta es la misión de Santa Marta, rezando al Padre Nuestro en una iglesia húngara de grito, de rito. Católico Oriental después de haber recogido ya a los 70 refugiados que vienen de camino a España hoy se encuentran en San Remo, en esta mítica ciudad de la costa italiana también estamos en contacto con Sergio Giralde, esta noche el costarero de los panaderos que también ha llevado a cabo su particular misión en su nombre en el de su compadre y de toda su cuadrilla de costalero Sergio, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Buenas noches Buenas noches pues hoy otra chicota más de unos cuantos kilómetros más y nos encontramos ahora en en Lyon para ya mañana bien temprano salir y entrar ya en España mañana entramos ya en España y creo que haremos una parada en Valencia para ya ser la última chicota en Sevilla el viernes y llegar allí a mediodía que estaréis aquí el viernes, ¿no? el viernes a mediodía no te retires Sergio porque también está Antonio Tábora con nosotros Antonio, ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? hola Fran, ¿qué tal? buenas noches bueno, nada, aquí seguimos de medio de regreso estáis en San Remo, ¿no? sí, sí, hoy nos tocamos en San Remo mañana después de la jornada si Dios quiere ya estaremos tocando la provincia de Tarragona también venís el viernes llegáis el viernes a Sevilla, ¿no Antonio? bueno, a priori no sabemos exactamente si llegaremos porque son muchos kilómetros después tengo algunas familias que no van a Sevilla tengo que dejar una en Valencia otra en Tarragona entonces todo eso depende de de los retrasos que nos cause pues podemos llegar el viernes por la tarde o el sábado por la mañana uno lo sabe Antonio, pues te está escuchando Sergio, Sergio te está escuchando Antonio los dos habéis ido allí a hacer lo mismo ¿podéis charlar entre vosotros? hola Antonio un abrazo y enhorabuena, hombre igualmente que tienes vamos, todo mi apoyo y te deseo una vuelta formidable y bueno ya llena de emociones llena de todo y que ya estamos oliendo a azar y a incienso ya estamos cerquita cerquita bueno, pues sí yo también te deseo lo mejor y te agradezco mucho que hayas aportado como la hermandad que presido ahora mismo pues nuestro granito de arena que a fin de cuentas es muy poco porque después de los ramas que hemos visto por allí de la cantidad de miles de personas bueno, pues si aunamos las personas que hemos sacado de nosotros es nada pero entre muchos nada se puede hacer mucho entonces yo creo que es importante apoyar a estas personas y bueno y seguirle dando el cobijo que nos toca ahora darle porque esto yo le digo que nada más que ha hecho que empezar no ha hecho otra cosa que lo del viaje eso lo hace cualquiera pero el problema para mi hermandad viene ahora que es sustentar la vida de 60 personas con lo que se cuesta Antonio Sergio muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros mañana y fútbol mañana no habrá llamador ya lo avisamos pero el viernes que estáis los dos ya en España pues volveremos a ver cómo está siendo la vuelta un abrazo de parte de todo el mundo adiós un abrazo un abrazo grande buenas noches a todos y la exaltación de la saeta que se celebró anoche pudimos escuchar un palo por lo menos de uno de los participantes cuando estábamos ayer en casa Ricardo que se abrió Juanmi con esta música así es porque la saeta no solo fue la protagonista del acto la banda sinfónica municipal de Sevilla rindió homenaje al compositor Manuel López Farfán con motivo del siglo y medio de su nacimiento de hecho la estrella la marcha estrella sublime que ustedes están escuchando ahora mismo fue la que se interpretó ayer y volviendo a la saeta cuatro saeteros fueron los encargados de ensalzarla el primero de ellos Juan de Mairena fue acompañado por el piano de Pedro Ricardo Miño y cantó de la siguiente forma el segundo de ellos fue Manuel Cuevas conocido tras la saeta que le cantó a la macarena desde un balcón de la campana interpretó la famosa saeta El Cachorro de Manuel de Mairena José Valencia que cantó este pasado mes de octubre ante el señor del gran poder en el santuario de los gitanos canto a continuación El acto lo cerró María Terremoto que levantó a los asistentes de su butaca con una saeta dedicada a los gitanos silencio silencio La exaltación La exaltación de la saeta la segunda edición en esta nueva etapa que podrán escucharla el sábado aquí en Canal Sur Radio ya le diremos la hora concreta en la que podemos escuchar este acto que estuvo presentado por el compañero de ABC junto a la dirección Alberto García Reyes y contó como exaltador con Ricardo Sánchez delegado del gobierno de Andalucía en Sevilla Una segunda parada porque nos quedaban cosas por ver en el mercantil Luna de nuevo buenas noches Pues aquí continuamos en la exposición de estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla de 2022 con dos de los tres comisarios nos falta Antonio Garduño pero estamos con el profesor José Roda Peña y con Rafael Jiménez San Pedro hay que ver profesor qué gran conjunto presenta para este año la hermandad de las penas de San Vicente se ha hecho un trabajo fabuloso de conservación y de restauración de lo que es el conjunto de los faldones del paso del señor que es una de las obras maestras de las artes suntuarias del siglo XX puesto que bajo un diseño unitario de Cayetano González ahí intervinieron en su momento el taller de esperanza Elena Caro para los bordados Rafael Barbero para las miniaturas en marfil todo lo que sería la pasamanería y en este sentido la recuperación por parte de Nani Aguado que se ha encargado de la recuperación de las esculturas no solamente de las de los faldones sino que aquí también los visitantes pueden contemplar la figura de los cuatro evangelistas que están en los ángulos del canasto e incluso también los dos angelitos tenantes de la cruz que actúan a manera de sirineo y que se encuentran entre lo de mejor factura en esculturas de pequeño formato que tenemos en el siglo XX que por eso se distinguió ese gran escultor granadino pero afincado en Sevilla que fue Rafael Barbero Rafael es que no paramos de verlo por la cantidad de detalles que se pierden un lunes santo efectivamente yo he comentado yo más de una vez durante esta posición que estos faldones son dignos de mostrarse permanentemente en un museo un muestre permanente de patrimonio de la escofradía porque el lunes santo por la altura que van pasa más desaparecido y además lo hemos tenido que proteger con esta cinta porque tienen los dedos de si quieren los propios vamos a acercarnos porque es que los dedos de marfil de los evangelistas bueno pues han tenido que ser repuestos porque faltaban ¿no? te fijas están algunos pues sobresalen mucho de 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 lo que es el propio faldón ¿no? también hay que destacar que Febría Domínguez ha realizado de nuevo los atributos en plata para para los evangelistas ¿no? y otra gran pieza que estamos observando aquí además es que se ve claramente de olmo puro y duro el estandarte del cachorro sí yo creo que es uno de los estandartes emblemáticos de la semana santa de Sevilla ¿no? con ese característico diseño impuesto por Herminia Álvarez Judel en la década de 1920 y con esa técnica de la hojilla tan dificultosa y que también hace que la pieza pues tenga no solamente un valor material sino también un valor a nivel ornamental extraordinario ¿no? en el contexto de la semana santa y que es difícil encontrarle un hueco libre hombre desde luego no, no, no y además en lo que es la manipulación de las piezas para situarlas en la exposición no te puedes imaginar lo que lo que pesa este estandarte vamos Rafael que tiene esta altura que todos conocemos y esta envergadura nos costaba trabajo el poderla mover ¿no? sí, sí, sí yo compadezco al nazareno que tenga que llevarlo 10 o 11 horas el viernes santo el viernes santo bueno y vamos vamos a terminar digamos que con una pieza que podría ser casi la estrella pero está escondida a la entrada que es el dragón del paso del decreto Dino bueno está más escondido está en el paso ¿no? porque prácticamente en el paso del decreto pasa más inadvertido ¿no? es el dragón que figura a los pies de San Miguel en la delantera del paso la representación del mal del pecado y bueno que ha sido restaurado por Manuel Antonio Ruiz Ferdejo nos comentaba el hermano mayor que tenía hasta tres policromías se habían dado varios colores a lo largo de la historia ¿no? y lo tenemos aquí en un lugar recibiendo prácticamente a los visitantes de esa segunda sala ¿no? es una pieza singularísima singular y que como ha comentado Rafael gracias a que se ha recuperado la presunta policromía original se pueden ver hasta las escamas de este reptil ¿no? que efectivamente es una alegoría como figura en la cartela del pecado es un dragón demoníaco que está siendo hollado por el arcángel San Miguel en la delantera del paso del sagrado decreto pero es una pieza simpática que desde luego sobre todo atrae las delicias del público infantil y no tan infantil claro que sí profesor José Roda Peña muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche gracias a vosotros porque un año más cubrimos esta exposición desde hace ya muchísimo creo yo muchísimo es un auténtico clásico de la cuaresma sevillana Rafael Jiménez San Pedro muchísimas gracias gracias a vosotros por la difusión de nuestro trabajo muchísimas gracias y despedimos desde aquí desde los tesoros de las hermandades de Sevilla en la sede del círculo mercantil del calle Sirpes gracias Manolo Luna son las 10 y 38 restaurante venta pazo les ofrece la tertulia restaurante venta pazo en Sanlúcar la mayor y también en Benacazón para disfrutar y comer de categoría venta pazo se puede arreglar la semana santa después de tantísimos años con problemas y con la única solución que se plantea vamos a cumplir los horarios después de tantos años de inmovilismo los días que tradicionalmente suelen ser complicados tienen arreglo aunque sea sin pescado frito por las circunstancias vamos a intentarlo hoy aquí en el llamador con dos personas que han sido hermanos mayores que han sido miembros del consejo que saben lo que es ponerse con un papel y un lápiz por delante para organizar sus días ellos fueron también delegados es José María Lobo que tal buenas noches José María muy buenas noches y otro José María José María Cuadro como estas la primera pregunta tiene arreglo la semana santa si o no porque si no tiene arreglo vamos a empezar a hablar otra cosa hombre yo creo que arreglo tiene que tener a la fuerza que esto a lo largo de los siglos ha ido evolucionando y me imagino que habrá habido momentos en donde ha pegado el tirón y se ha resuelto y ahora pues efectivamente está pegando un tirón a lo mejor más fuerte de la cuenta pero habrá que buscarle habrá que hacer fichajes habrá que que ofrecerle a las hermandades que cambien de día que no sé hay yo creo que hay que abrir un debate pero un debate serio ¿por qué las hermandades se resisten tanto? ¿hace cualquier cambio? ¿a cambiar una calle por ejemplo? ¿o a cambiar de puesto en el día? es como muy complicado esto el tema es que elevamos a categoría de problema lo que yo creo que se podría resolver con un teléfono llamando por teléfono y cambiando no lo sé llega un punto que te desespera yo comentaba en la madrugada digo ¿cómo es posible que llevéis tantos años dándole vuelta a lo mismo? y es lo mismo o sea es que si coge un periódico de hace 10 años es exactamente igual que es lo que se está hablando ahora yo creo que la Semana Santa ha crecido desproporcionadamente o sea yo me acuerdo cuando yo empecé en los años 70 a salir de Nazareno no tiene absolutamente nada que ver la Semana Santa con la del año 2022 ¿no? y el escenario creo yo que está agotado o sea esto es como cuando te casas y empiezas a venir niño pues el piso se te queda chico y llega el punto que es que ya no puedes poner literas de cuatro porque no caben y entonces te tienes que plantear cosas os propongo una cosa vamos a hacer que esta mesa del estudio Juan Antonio Jurado de Canal Sur Radio sea como un gran tablero de operaciones y vamos a poner encima las nóminas del día a ver si tiene solución por ejemplo el Domingo de Ramos que es un día complicado hay hermandades con itinerarios coincidentes el Domingo Pepe sabe más que ni nadie ¿cómo se arregla el Domingo de Ramos? hombre el Domingo de Ramos ha tenido problemas de siempre pero se ha resuelto de siempre porque es verdad que empieza con la Sagrada Entrada en Jerusalén que tira hacia un lado después hay dos hermandades que tiran hacia otro y después hay tres hermandades y después otras dos hermandades que tiran para el mismo lado problema no debe de haber lo que sí es verdad y yo creo que esto se sigue haciendo por lo menos en mi época se hacía es que había controles fuera de carrera oficial o sea que si una hermandad se tenía que comprimir en 40 minutos esos 40 minutos por ejemplo las tres que salen que es La Cena Leinista y San Roque pues tenía había se le ponían unos controles en Peyre de tal forma de que cuando llegaba a lo mejor la cruz de el palio de San Roque de de la Iniesta a Peyre se sabía que el palio de La Cena ya estaba saliendo con lo cual lo que habéis comentado antes del cambio de Jesús de Espojado Jesús de Espojado siempre siempre tiraba por Santa Tomás y allí se le ponía un un control allí tenía que pasar a una hora hasta para que pudiera pasar el tema del porvenir pero se puede establecer como regla por ejemplo que a la salida de la catedral cada cofradía tira para un lado una a la izquierda y otra a la derecha eso puede ser una regla en el domingo de Ramos es difícil eso sería lo ideal a ver la borriquita sale a la izquierda sale a la izquierda Jesús de Espojado a la derecha y la paz pero que no tienen por qué molestarse no tienen por qué molestarse vamos a intercambiar la tercera a la cena hacia la izquierda la tercera sí efectivamente bueno la tercera sí la paz la cuarta hacia la derecha pero estamos hablando de la cena la cena no ha puesto nunca problemas la cena es la más sacrificada del domingo porque sale corriendo y no para de correr hasta que el palio no se sitúa salido de Franco la cena no no da problemas de ningún tipo entonces tú dices mueve a la cena que no estoy ni a favor ni en contra que al igual mañana cuando me vea ahora el hermano mayor me dice que oye que yo quisiera estar aquí pero tú dices la cena no pone problemas o sea no pone problemas no plantea problemas pero vamos a seguir con estas reglas estábamos en que la paz tiraba para la derecha la derecha y después vendría la iniesta la iniesta no la cena a la izquierda y después la cena antes que la paz ah efectivamente la cena la paz la iniesta a la derecha después vendría San Roque que va para el mismo lado entonces habría que cambiarlo eso de cuadro eso ya ah ya eso ya lo hemos pasado la estrella tenía que adelantar a San Roque tendría que adelantar para irse hacia la derecha tiene que ir a la derecha sí o sí claro después San Roque perdona también todo esto después tienes que ver también los recorridos de ida porque si cambias vueltas la ida se retrasa y entonces a lo mejor tienes el cruce a la ida es que las cofradías de Sevilla vamos a tener en cuenta una cosa Pepe señor Mano Mayor de San Bernardo yo no sé si habéis visto San Bernardo entero sí San Bernardo entero es para cortarse las venas yo fui a Mano Mayor de la Candelaria y estuve nueve años viéndolo de pitón a rabo y claro tú con una cofradía como es San Bernardo estamos digo pues está aquí Pepe y me atrevo a ponerlo de ejemplo y es que San Bernardo cuando tú te pones a abrir la cofradía hay una cantidad de calles que no puedes utilizar porque están ellos que es cuando vienen los problemas problemas de la Semana Santa son absolutamente los cruces porque si no hay cruces tú puedes ir discurriendo entonces sí podríamos hablar de velocidad mientras haya cruce no podemos hablar de velocidad entonces nos auto imponemos horario entonces ahora voy a aprovechar mi conocimiento del Marte Santo la Hermandad de la Candelaria para poder cumplir el horario establecido que es que dejáramos libre el paso por la alfalfa para que los Javieres bajaran pues teníamos que salir 45 minutos antes después los hermanos se enfadaban porque en San Benito iba muy lento no San Benito iba a la hora que iba a los que nosotros hemos llegado antes para poder dejar pasar a los Javieres entonces aquí llega el punto que te dicen oiga hay que cumplir los horarios establecidos los establecidos por usted es que este no es el horario establecido o sea es que es que esto es complejo o sea que mire usted yo me tengo que parar aquí para que pueda pasar porque si yo no me paso yo voy a mi hora los Javieres lo paro y si paro los Javieres paro San Esteban y entonces pues nos paramos todos parados claro que es lo que pasa que como el número de Nazareno va siendo mayor pues para que el palio esté en un punto la cruz de Iguia cada vez está más cerca que es lo que le pasa al gran poder por ejemplo con la esperanza de Triana a grandes problemas a grandes soluciones ¿le sobra una hermandad al Marte Santo? le puede sobrar una hermandad al Marte Santo por ejemplo ¿qué hermandad moveríais? hombre eso es muy complicado yo ahora mismo verá nosotros ya que nosotros estamos fuera de circulación y podemos decir lo que nos doy sí está claro no pero no tendríamos que ser nosotros o sea si se abre la veda y se dice vamos a crear una jornada más por poner un ejemplo una nueva madrugada la madrugada del miércoles al jueves habría loción de que alguna se fuera de forma voluntaria en esta no sé pero tú lo has preguntado ¿y quién aguantaría esa jornada? pero alguien ha preguntado yo creo que hay público para todas horas totalmente es que pero yo me parece que no hemos preguntado sinceramente yo creo que que verdad yo pertenece a un consejo que creo que hicimos cosas importantes atrevidas atrevidas es interesante interesante sí yo no entiendo yo no entiendo lo del martes santo porque no se siguió ese camino todavía después de tantos años nadie todavía me ha dado una una explicación lógica de por qué no se pudo seguir avanzando en algo que había funcionado ojo que si a mí me dicen oiga mire usted que es que dentro de 25 años el martes santo se basa al revés y el resto de la semana santa va a seguir en el mismo orden exactamente igual yo en el consejo de hermandad esta de como se creo que se llama pleno de penitencia pleno de penitencia hubiera votado que no porque voté que sí por supuesto claro que sí es el martes santo el revés no podemos seguir ese camino o sea tenemos que seguir haciendo como en 600 y pico años creo que fue cuando se fundó la carrera oficial tenemos que seguir haciendo todo exactamente igual mire usted una manifestación de religión popular como es el rocío ha habido el momento que ha llegado que han dicho oígame usted el sábado no se puede hacer la presentación de todo el mundo vamos a hacerla el viernes y hay público para el viernes pero por ejemplo si se crea una madruga del miércoles si ya las hermandades de por sí no están dispuestas porque ustedes por ejemplo como hermanos mayores cambiarían la candelaria del martes otro día por ejemplo San Bernardo yo San Bernardo no lo cambiaría pero San Bernardo no se cambió del jueves al miércoles porque no interesaba el jueves si no es que yo cambie si es que aquí el problema es que te vuelvo a repetir si no es que cambiemos es que estudiemos y veamos si hay algo que pueda mejorar lo que tenemos y si hay algo que pueda mejorar lo que tenemos tenemos que hacerlo mire usted eran maravillosos los corrales de vecinos ¿no? la sevillana y eso tú pregúntale a cualquiera que vivió en un corral de vecinos quién se va ahora ahora San Bernardo San Bernardo perdón es que me salto con estos temas es que mire usted es que del año 50 22 que estamos ahora es que esto ha cambiado todo pero es que no salían 2500 nazarenos las hermandades claro que no salían ni había muchas hermandades que no existían también nos encontramos que no existían San María también nos encontramos con un tema los hermanos de un día no conocen el día yo del miércoles bastante tengo y afortunado soy que salga un San Bernardo yo del miércoles es muy poco si sé más porque me gusta jugar a los barquitos como se suele decir ¿no? pero entonces eso es que lo tiene que resolver yo pienso que ahí debería haber un comité de expertos no el que el que tiene el gobierno pero un comité de expertos de gente cofrade que no se tengan que implicar porque los delegados hay muchas veces que que te plantean una serie de temas que te dicen bueno yo iba a plantear esta historia para crear un sisma que de forma fría analice el tema y yo creo que esto tiene solución vamos tiene solución que habría que cambiar alguna de día pues posiblemente que habría pongo sobre la mesa una hermandad que alguien me dijo alguien muy conocedor que cambiaría del martes al jueves santo que también le cabe una hermandad al jueves el jueves está ajustado no que yo discrepo contigo yo creo que el jueves verá el jueves el jueves está ajustito el jueves yo he estado muchos muchos años en la puerta de San Miguel y han acabado los oficios a las 6 y tanto y no ha podido abrir las puertas hasta no no el tema de los oficios es un tema complicado pero el jueves es el día que menos Nazareno creo que salen y es el día que las cofradías son más bonitas de ver ojo que a mí me gusta ver las cofradías del jueves que me gusta ver las cofradías del jueves a mí lo que no me gusta es ver a la Macarena ni a la Esperanza de Triana ni a la Candelaria ni a San Bernardo que se ponen de tres la puerta a la carne sí pero yo creo que el jueves está completo además el jueves el otro día participé en una conversación que me tenía que haber salido pero me estaban criticando de que la hermandad de los caballos el último año que había salido había entrado el pálido la verdad que era un hermano de los caballos había un hermano de la Macarena y criticaba el de la Macarena le decía que había entrado 20 minutos tarde una cofradía que casi nunca entra tarde que es una cofradía que siempre es exquisita y nunca entra tarde y por lo visto había entrado 20 minutos tarde que eso le quitaba público a su hermandad de la Macarena claro yo ya me rebrincó un poco me rebrincó un poco el tema y dije yo esto no lo entiendo digo porque la Centuria Macarena está toda la tarde paseándose desfilando por Sevilla quitándole público no solamente ya a las hermandades del jueves santo sino a las señoras con mantillas a la visita a los agrarios y tal hombre que es una tradición digo ah es una tradición y lo tenemos que soportar ojo que a mi me gusta el jueves con Centuria con mantillas me gusta con todo pero por favor no vayamos a criticar digo a revés hay que darle gracias a Dios de que la hermandad de los caballos entra más tarde porque mientras que entre más tarde está teniendo público retenido allí y no se va al arco a montar el pollo entonces claro tú dices el jueves es complicado al final de esto si te fijas estamos Pepi y yo que somos bueno cofrades normales del montón de los que y tocallos no nos queremos mucho nos conocemos hace muchos años y no nos ponemos de acuerdo entonces yo creo que esto llega al punto que esto hay que hacer temas como te diría yo que no tengan discusión tangible esto es muy sencillo estos son metros y son números y son espacios es que esto no tiene esto llega al punto que esto hay que contar creo no sé si este año creo que he leído si es el conteo si de verdad va a haber conteo si no va a haber conteo va a haber varios conteos me da bien la impresión yo no sé esto al final porque además el conteo al final yo no sé porque yo no llego verá y y y y verdad es que esto es medir los metros que además que es muy fácil o sea mire usted si la cruz de guía del cabo los caballos está aquí el palio está aquí y entonces usted ocupa tantos metros que así voy a poner sobre la mesa esa hermandad que alguien me dijo que del martes santo si podría pasar al jueves perfectamente pero que podría pasar porque ellos quieren no 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 ah porque una hermandad del jueves santo tiene que pegar para el jueves santo claro no va a pasar la candelaria los estudiantes hombre entraría perfectamente perfectamente un pedazo de hermandad el jueves estaría perfecta entraría perfectamente porque hombre es un día magnífico que eso vendría pasa que me da la sensación que eso crearía no solamente en la hermandad sino en la entidad laica que tiene al lado me parece a mí yo creo yo creo que que montaría también ese apoyo efectivamente porque es festivo ¿no? una hermandad de sí, sí de peso claro perfecta no no sería perfecto una hermandad de una categoría pero estamos ahí hablando de 70 y algo de minutos porque los estudiantes de las hermandades que más minutos tienen pueden también crecer los días para antes o para atrás claro no, el jueves no el jueves está cortado el jueves está los oficios porque además la iglesia es que además la iglesia no se da cuenta no se da no se da cuenta que efectivamente los oficios son los más importantes del día pero no se da cuenta que tenés cerrada la catedral hasta una cierta hora está paralizando Sevilla y Sevilla vive de la semana santa en esos días los oficios también se podían poner por la mañana la regilia de la resurrección hay sitio donde se hace a las 4 de la tarde del santo santo y hay un montón de parroquias que se puede ir la O también lo hacen por la mañana la O hacen por la mañana es más me parece que a lo mejor incluso la catedral de Sevilla es muy grande que a lo mejor se puede hacer los oficios y está pasando un paso eso es más complicado no lo sé eso es más complicado pero que te quiero decir que opciones hay ahora el tema es empezar a poner abrir la mente yo que como estoy convencido de que no vamos a hacer nada me da el pito ¿y por qué no va a una clase de body balance toda la gente que tiene que hacer eso para hacer estiramiento de mente y demás yo creo que le vendría muy bien fíjate a Paco a Vélez a Roda yo te vuelvo a repetir el único en los últimos 50 años 40 años 30 años el único proyecto que se escapara a cambio duró un año y además nos tildaron de que no habíamos hecho estación de penitencia de que éramos unos raros de que éramos nadie miró un poco más para allá nadie se puso a mirar si la madrugada por lo menos podía ser es que la ciudad ha cambiado tanto que a lo mejor conviene una carrera oficial más corta con más entradas y más salidas para evitar los cruces que la llegaste y a barajar si si nosotros verás en el consejo yo ya creo que ya se puede contar nosotros teníamos el pleno de penitencia trabajamos bastante hay un proyecto hecho con una carrera oficial nueva y con horario y itinerario la de la avenida básicamente claro la de la avenida sería empezando en el archivo de India la avenida terminando en la plaza San Francisco la plaza nueva y ahí habría claro ahí a partir de ahí hay que empezar a gastar dinero hay que empezar y hay que ver las sillas que hay lo que no hay pero que eso ojo que eso no quiere decir que esa sea la solución que eso es un escalón más que es que está lo de Jesús crea que podría también estudiarse que me consta que hay el cofrá de mucho prestigio que tienen hecho que se podrían seguir estudiando una cosa como nos ha quedado la mitad de la semana santa por arreglar no sé si se ha arreglado la otra mitad nos vemos la semana que viene aquí que todo está muy interesante los tocallos ¿vale? sí, sí intentamos bujar a pescado a precio de oro o nos traemos bocadillo pero yo estoy en mallado de caramares de caramares este sábado sale un paso pero hay que ponerle mucho vamos a ponerle la sintonía esto es lo de los piratas del caribe piratas del caribe Jack Sparrow porque no solo vuelve la normalidad a nuestra semana santa también lo hace al mundo de las asociaciones que no están reconocidas aún las famosas piratas ya hemos tenido salidas de alguna de ellas y este sábado debuta una nueva la asociación cultural nuestro padre Jesús caído saldrá el próximo sábado desde el polígono de San Pablo y llegará hasta la residencia de mayores Domus Sexta de Santa Justa el misterio que sale tiene un aire al tres caídas de Triana aunque más bien trae recuerdos de esa famosa procesión que salió de la plaza de los carros hace unos años estoy seguro que muchos le recordarán porque esta talla dejó una honda huella el señor caído con la cruz un cirineo que la porta y hasta un caballo blanco que está saltando con un romano en lo alto a los jinetes en los Juegos Olímpicos son los protagonistas de esta asociación que como decimos debuta el próximo sábado así que a las seis y media desde la asociación de vecinos raíces cerca del Greco todos los amantes del mundo pirata tienen una cita te vas a acercar Frank yo voy pero por el caballo ahora ya fuera de fuera de Guasa hombre estas asociaciones deberían de de intentar parecerse a lo que sale en Semana Santa y no alejarse como es el caso de lo que hemos visto caballo blanco un caballo blanco pero parece que está en una prueba hípica y si está haciendo precisamente Cayetano Martínez parece que lo va a llevar en vez de Romano José María Lobo gracias nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene José María Cuadro muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes bueno mañana no tenemos llamador porque mañana tienen que pasar los dos equipos de Sevilla a la siguiente fase por lo menos uno ya habrá chilladores no, no habrá chilladores allí con lo del caballo yo estoy ya la bola estoy preparando por si acaso bueno pues mañana esperemos que no quieran incorporarse a la nómina de la semana santa tú creas otro día por eso te digo va a haber más madrugadas que verás tú bueno la semana que viene seguiremos hablando de la madrugada de las vísperas porque algo habrá que hacer con las vísperas eso es un tema que hay que solucionarlo pues mañana eso todos con nuestra camiseta cada uno con la suya animando al Betty y al Sevilla aquí en Canal Sur Radio habrá programación especial y nosotros el viernes nos volvemos a escuchar en su programa de Cofradía en El Llamador amigo buenas noches realizó Manu Japón adiós Música 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 Música